¡Suscríbete al canal! Un dato que no había mencionado en el video anterior, jugando este juego. Y sí, nos pasamos la noche 1, pero la noche 2 está pendiente. Posiblemente les diga que este sea el último video que traiga sobre este juego, ya que no fue muy apoyado del todo el otro video. Lo cual es una pena, pero ya bueno, ¿qué más le podemos hacer? Creo que falta uno aquí, ¿verdad? ¡Ah, nos faltan todos ahora! ¿Y se movió tan rápido? Ya, mira, para que vean lo cabrón y jodida que es la noche 2. La noche 2 apenas me pasé la 1. ¡Apenas me pasé la 1! Y ya me vienen con esto. Esta cosa no sé qué será. ¿Será Foxy? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿Quién sabe? Ok. Ya tengo a los dos por la... Ya tengo a los dos por los dos lados. No me la puedo creer. Los tengo en ambos lados. Ok. Ahora falta que no se muevan a la cámara 1 y 2. No. Ya no la tengo ahora. Ok. Perdón si me callo. Es que de verdad uno necesita concentrarse en estos tipos de juegos. Ahí está la piba. No veo a la chica. No veo a la chica. La perdí de vista del todo. No creo que está acá en el medio. Ok. Esto... No la veo. Coño. ¿A dónde se metió? Ah. No creo que haya... No creo que haya estado acá todo el rato y no la haya visto. Uy. Dios mío. Qué tensión. Con que ninguno se me pase a la cámara... A la cámara 3, 5 y 4. Estoy bien. Ok. Ahí los tengo a los dos. Esta cosa no sé si se será. Yo creo que este es como Foxy. ¿Sabes? Ya. Oye. Pero qué criminal. Son dos. Son dos. Oh. Oh. Los dos. A mí no se fueron. Ok. Uno se regresó. Eso es algo bueno. Eso es algo muy bueno. Ay, ay, ay. Ok. Sigo teniendo esta por acá. Este no se mueve. ¿Y este por qué se movió? Yo creí que este era como Freddy. Y si Freddy creo... Si no mal me equivoco no se suele mover. Simplemente es como el screamer final, ¿sabes? Cuando se te acaba la energía. Por lo que yo tenga entendido. Ya posiblemente me esté equivocando. Muy probablemente. Pero es por lo que yo tenga entendido, ¿sabes? Como dije. Voy a mirar el que más me preocupa. Que es ella. Ya que está más cerca de la puerta. Así que voy a esperar un ratito. No te mueves. No te está moviendo. ¿Y tú? Oh. Uy, se movió. Oh. No. Oh. Afuera. Afuera. Ya se fue. Bien. Ok, lo tengo por ahí. Ah, mira. Ok. 3 AM, por favor. Se movió ese. Ok, lo tengo en ambos lados. También tengo a este otra vez. Momentos después. Ay, ay, ay. Ya. La sigo teniendo. Estoy viendo los que más me preocupan. Oh. Oh. No mueve. Ay, me asusté. No lo podía mover. Uy, que me pongo nervioso. Ok, se van rápido. Eso es algo bueno. Ok, no tengo nadie aquí. Aquí tampoco. Ok, la tiba. O sea, ni siquiera se fue atrás del todo. Ni siquiera te fuiste a la cámara 7. Te fuiste a la 3. Eso no es nada conveniente para mí. Tengo la mitad de la batería casi ocupada. Y eso es algo bueno. Porque he ocupado la mitad. Y si son las 4M casi llegando a las 5M. Es algo más que bien. Otra vez. Otra vez. Te duro. Por Dios. Ya. Ok, mira. Podría. Mira. Primero tengo que esperar que sea la 5M. Podría estar en los últimos segundos. Uy. Podría estar en los últimos segundos. Con la puerta cerrada, ¿sabes? No sé si sería una buena. Yo cacho que no sería una mala idea. Siento que ya se me va a empezar a mover el cabrón este. A la siguiente noche. ¿Ya siguen ahí? Ya. Los sigo teniendo ahí. Pucha. Pero es que. Ah. No. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Yé? ¿Yé? ¿Dónde están los gritos? No. Por favor. Los gritos de los niños. Bien. ¿Por qué va tan rápido esto de una? Y bueno. Yo hasta acá llego con este video. Lo siento. Es que. Estoy grabando ahora el final. Porque. Lamentablemente el video no siguió. Pues se cortó. Fue interrumpido. Hay ciertos. Hay ciertos motivos. ¿Sabes? Que provocaron que se me corte la grabación. Y. Pero bueno. Ya. Al menos grabé la primera. La segunda noche. Fue intensa. No. No hubieron screamer ya. Así que posiblemente este video no sea. Fue. De los mejores. Pero. No. Al menos. Logró entretener. Al menos. Espero. Espero que al menos le hayan logrado entretener. Y le hayan. Hayan pasado el rato. De verdad. Que es mi mayor objetivo. En. 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 En editar estos videos. Por Dios. Me estoy grabando solo. Perdón. No sé si escuchan. Pero el vecino está todo chancho. Así que. Ya bueno. Yo. Yo hasta acá me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bonito día. Tarde. O noche. Adiós.